muy buenas amigos yo siempre confío en la marca alba inox marca nacional de empresa bueno de fabricación designada por españa alba inox tienen unos productos excelentes bueno amigos os voy a presentar a mis cacharrillos esta de aquí es la army que es la que suele usar para los trabajos en el campo siempre conviene ponerle detrás una una cuerda para qué pues bueno por si tienes que trabajar con ella ya directamente te la pones así con los cuatro dedos aquí y ya la manejas tiene un tamaño adecuado tiene también esta parte de aquí abajo para meter un guantazo así ras 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 algún espabilado pero tenemos esta que está aquí que es justamente la clásica que llevaríamos en el coche tiene un rompe cristales y un corta cinturones para qué muy fácil que te ves atrapado en el coche el coche el coche está empezando a tal te cortas el cinturón veis tiene para cortar metes el cinturón ahí zas después tiene este especie de rompe cristales para romper el cristal acordaos siempre primero se corta cinturón y después se rompe el cristal su funcionamiento es muy sencillo pulsas de aquí de esta pestañita y haces no mide más allá cuatro dedos con lo cual es legal procurar llevarla siempre debajo del volante y esta es una navaja con historia veréis cuando uno era chaval antiguamente los años 90 llevaba su una navaja automática veis esta era la pestañita que tenía y entonces hacías que pasa no sé qué clácata conclusión está hecho un cristo bueno tengo que limpiarla no sé qué no sé cuánto pero sabéis una cosa la abrís ya veis que aquí se nota que la abrí y le quitáis el muelle entonces ya queda como si fuera una navaja como siempre el truquito de los cuatro dedos veis y listo pero ahora nos aproximamos a lo más hardcore a la más hardcore que esto ya es para todo tiene el corta cinturones tiene esta parte de aquí abajo de paso tiene el aro para poder poner una cuerda ya sabéis cortar cinturón romper cristal y el aro pues bueno para tal aquí la veis la m25 la m25 ya veis que es de titanio a ver si se me para un poco la rk 19.777 stainless steel titanio en cost stuart y está ya esto más bien sería para agarrar así y empezar a apuñalar esto si está prohibido porque ya es una navaja hecha a medida para el combate para cerrar pestañita aquí la pestañita la veis y ya va sola lo mismo nuestra amiga pestañita aquí esto es más bien para llevar en el coche ya sabéis debajo del puto volante esta la que era mi navaja automática de cuando yo era chaval lo mejor es que la tengáis en la cocina y luego para trabajar la alba inox que es esta maravilla también os recomiendo que os hagáis cursos de trabajo en cuero porque así cuando vais al campo que os van a decir la guardia civil esos cerdos roba cuchillos que os van a decir no es que vas armado y eres un hijo de puta peligroso no sé qué iros a la mierda coges ahí la llevas en su fundita con su cuerdecita y entonces sabiendo trabajar el cuero y teniendo cuatro elementos el grip siempre hay que llevarla asegurada veis el grip la metemos en su funda porque yo tengo todos los materiales hice un cursillo de cuero en cruz roja aprovechar esos cursillos joder y mirar cómo queda bueno vamos a ponerle el clip y vamos a guardar todos los materiales esta la hardcore lo mejor es para la defensa en casa la achantáis siempre debajo de la mesilla de noche que os entre un hijo de puta chulo por la puerta no hay nada como un par de buenas puñaladas para quitarle el ánimo aparte esto sirve para que entre aire y esta parte para desgarrar esta parte al servir para desgarrar cuando le toque ir al médico al hijo de la gran puta que os intentó hacer algo a vosotros y a vuestra familia le va a costar más coser la herida bueno ya sabéis productos alba inox hay que apoyar a la empresa nacional ya sabéis designate in spain esta pa'l coche esta dejarla pues para cocina y trabajos manuales esta defensa de casa y esta última para el trabajo en el campo y no os olvidéis de ponerle la cuerdita a todas venga amigos eso son lecciones cuchilleras no se deberían de aprender estas cosas pero bueno es lo que hay un enfoque total siempre procurar buscarle que tengan funda y muy buenas a todos venga siempre para adelante vamos adelante vamos adelante